¡Suscríbete! 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 Es la más linda del salón La que me pudo enamorar Cuando ella camina no la deja de mirar Ella es la lena la que llama la atención En la escuela saben que ella es una sensación No, 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 no Es la marido de salud Es que me pudo enamorar Cuando ella camina, no la deja de mirar Ella es la nena a la que llama la atención En la escuela saben que ella es una sensación No, no, no Esa espera es tranquila El lunes a veces se computa como lina Así buena la inmediata le da la turina Para que su padre la diga ir a bailar Cuando llega al cine ella no la puede parar Ya es hora, ya es mediodía Ella se acerca a los ojos ya me diga Cuando llega al cine Ya es hora de entrar Va a sonar Que la damos todo lo que yo ya La quieren comenzar Cuando ella quiere salir Sexy y soltera solo para mi Solo para mi Solo para mi Ella me aburro Porque la marina del salón La marina del salón La que me pudo enamorar Cuando ella camina, no la deja de mirar Ella es la nena a la que llama la atención En la escuela saben que ella es una sensación Chicos, voy a pasar lista por favor A ver Franchito Palma Presente Presente Lucas Ortiz Presente Mel Artaza Presente Brian Espinosa Karen Navarro Presente Gonzalo Espinosa Presente Ariana Moreno Presente Rosy Santos Rosy Santos Presente Bueno chicos Me voy a retirar De entregar las planillas Enseguida vuelvo ¿Sí? Bueno chicos Que vaya a la fiesta de la santa noche ¡No! No, 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 no ¿Va a ser bien chiste? Sí, puede ser ¡No, no, 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 no! Hace buena gente Y la tarea la termina Para que su padre la deje ir a bailar Cuando llega el fin Ella no la puede parar Ya es hora Ya de mediodía Ella se acerca A los ojos Ella me tira A la timbre Ya es hora de entrar Va a ser hora Estoy tirada por todo Lo juro ya Me hay que conquistar Con ella quieren salir Sex y soltera Solo para mí Solo para mí Ella me enamoró Porque la maldita del salón La maldita del salón La que me pudo enamorar Cuando ya camina No la deja de mirar Ella es la dina La que llama la atención En la escuela Saben que ella es la sensación ¡No, no, 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 no,